El fin de semana pasado, el cantante Cristian Nodal desató una controversia tras dar un tremendo beso a Carolina Ross, quien abrió su concierto. Con los éxitos que Cristian Nodal carga, ha tenido una apretada agenda con los múltiples conciertos que tiene. El más reciente fue en el Palenque de Metepec, Estado de México, en donde avivó la controversia que lo rodea por ser un hombre coqueto. Pues en plena presentación dio un beso a Carolina Ross, quien fue la encargada de abrir la presentación. En redes sociales comenzó a circular el video en el que se muestra el controversial beso entre Cristian Nodal y la también cantante Carolina Ross, un hecho que sucedió frente al público provocando aplausos y demás. La acción del cantante dio mucho de qué hablar, pues desde que anunció el fin de su relación con Belinda, se le ha señalado como un hombre que le gusta andar con muchas mujeres tras verle con diferentes compañías. Carolina Ross fue la encargada de abrir el concierto de Cristian Nodal en el Palenque de Metepec, Estado de México. Sin embargo, también compartir un escenario para interpretar juntos el éxito no te contaron mal. A lo largo de la interpretación, los cantantes norteños dejaron ver una química única en el escenario, pues sus talentos artísticos se juntaron perfectamente. Luego, Cristian Nodal interrumpió los aplausos del público al narrar cómo él supo de la existencia de Carolina Ross, quien en un principio de su carrera artística realizaba covers de las canciones del intérprete norteño. Tras ello, el público no dejó de pedir que se dieran un beso, a lo que ambos se negaron. Segundos después y entre risas nerviosas, Cristian Nodal tomó con delicadeza la cara de Carolina Ross para dar solo un pequeño beso en la mejilla de la cantante. Hubo una gran ovación por parte del público, pero al final Cristian Nodal le dedicó un emotivo mensaje a Carolina Ross y la catalogó como uno de los nuevos talentos musicales de México, gracias a sus talentos musicales que ha dejado entrever. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!